El rollo de la caza submarina y lo que lo hace lo más sustentable es que al final está eligiendo el animal que querís cazar. Y hay que entender que los ecosistemas son como un gran organismo, ¿cachai? Hay nichos. Cuando tú tomas un pescado, al final le está dando la oportunidad a otro pescado más chico de ocupar ese lugar. Depende de la especie cuáles son más recomendables cazar para hacerlo sustentable. Lo más importante es estar informado a la hora de meterte en el mundo de la caza submarina y empezar a efectivamente cazar tu propio alimento. Tener conciencia es tratar de sacar o de buscar los peces de una manera lo más razonable posible. La idea es que tú seas capaz de capturar una especie y comértela, que sea, es el fin. No cazar por matar, no arrasar con todo lo que hay, sino que tenga todo un sentido lo más redondo posible. Hay gente que vive de la caza submarina, pero lo que hacen es siempre ir rotando, ¿cachai? No podéis ir a una zona siempre, ir a una zona siempre, a una zona siempre, porque la reventáis, como con los cultivos al final. La inspiración y la conexión con el agua nace desde hace más o menos 15 años, cuando mi marido empezó a bucear. Con la Tami nos conocimos acá en el colegio. Hicimos tercero, cuarto y medio acá y ahí nos fuimos a estudiar al paraíso de la Santa María, ingeniería en diseño de productos. Y cuando salimos de la U, la Tami lo que tenía claro es que quería volver para acá. Y yo tenía claro que quería seguir buceando, yo estaba bien metido ahí en el buceo competitivo, estaba en esa onda. Amnea, pero de cacería. De cacería y campeonato y todo ese rollo. Si vas a actuar como depredador, lo hagas de una manera, pues no es tu medio y si vas a competir de tú a tú con lo que te toca debajo del agua, bueno, tienes que ser valiente y asume las condiciones al final. Él empezó a intentar equiparse para eso y nos dimos cuenta de que no había nada o lo que existía, era muy precario, muy incómodo, hacía que la actividad fuese cada vez más difícil de realizar. Y tú desde el punto de vista del diseño, ¿nunca metido como en la construcción del material? Claro. ¿O ya lo manejabas ahí un poco por el deporte? No, solamente con las reparaciones, es típico que se te rompe el traje y lo tenés que arreglar, cachai, o de repente, puta, me sobra acá, había que hacer algún ajuste. Al final fue cachar de que la industria nacional tenía una alta exigencia en buceo, pero bajo desarrollo en diseño. Bueno, empezamos a ver en lo que era, a meter en lo que era el traje, puedo decir, pucha, esto no está funcionando, tenemos quizá una oportunidad de desarrollar acá un producto nuevo, interesante. Y desde ahí entramos, cachai, a hacer una propuesta nueva de trajes de buceo, a buscar mejorar el performance del buzo, desde una mejor confección, un mejor ajuste, cachai. Empezamos desde tijereteando un traje que ya existía, hasta desarrollar todo un patronaje nuevo y un producto nuevo que efectivamente sirviera, fuera cómodo meterse al agua, estuviera ahí calentito y te hiciera la actividad mucho más llevadera. Y así fuimos haciendo crecer de a poco la marca. Tratamos de hacer esa expansión, de cambiar la idea de que sea solo una marca de trajes de buceo, a que sea una marca de estilo de vida ligada al agua. Y así tratar de conectarnos solo con los buzos, sino que con todas las personas que en el fondo sienten una conexión profunda con el agua. Desde caminar por la playa, cachai, hasta andar navegando. Tratar de que la marca represente un poco eso, la identificación de la gente con el agua y con la naturaleza. Los diseños buscan visualizar lo que no se ve normalmente, lo que el común de las personas no tiene acceso a ver. Tenemos unas ilustraciones que son situaciones que pasan en el mar, por ejemplo, en los virales, ya en partes más oceánicas. Yo soy de los más antiguos acá en el taller y he visto más que nada el progreso de la empresa, cómo ha ido creciendo, todo lo que es el tema de la producción. Y gracias a todo eso hemos formado un grupo muy lindo. Estar acá es una tremenda oportunidad porque llegas sin saber nada y vas progresando en el tiempo y de a poco van valorando tus capacidades. Es bastante bonito el tema del oficio de pegar un traje, ya que es todo a través de las manos. Es un oficio, bueno, que yo nunca lo había conocido y lo fui aprendiendo con el tiempo. Primero llegan las planchas, se marcan todas con plumón y moldes, se pasan a otro para que venga el segundo y corte, se arruman, se separan todas las piezas, se pone pegamento, se objetilla, se separa y luego se le entrega cada traje a un pegador. Es bueno saber que un traje queda bien hecho y saber que los clientes reciben su traje contentos y satisfechos. Somos un grupo muy unidos. Somos una familia, una familia de hidra. La casa submarina es un desarrollo lento, es un proceso bien bonito para llegar a bajar 3 metros, 5 metros, 7 metros. Y hoy en día en Chile hay altos cazadores que bajan, cazan a más de 30 metros, ¿cachai? ¡Guau! Entonces... ¿Y ahí tenéis que tener que, cuánto tenéis que aguantar más o menos? Por lo menos dos minutos. ¡Guau! Sí. Los buzos que ya llevan 10 o 20 años en el mar, a la larga, empiezan a sufrir de los oídos, de dolores de huesos, de problemas de descompresión. Entonces, en ese sentido, el traje ayuda bastante. Si tú lográs, con un traje de buena calidad, mantenerlos más protegidos, mantenerlos más abrigados, a la larga les va mejorando un poquito la calidad de vida. Al que cumpla las altas exigencias que tiene el mar chileno, es difícil usar en Chile. ¡Guau! ¡Guau! Me parece que la mnea tiene un camino en el deporte y todo, que es precioso y que todavía es explotable, ¿no? Va, me parece a mí, que por la parte de la meditación, del autoconocimiento, de la relación con los ecosistemas y con el mar. Al final, lo que tiene la casa submarina es que como andáis a pulmón, y andáis tranquilos, si tú estás con un buen traje y no estás pasando frío, te quedáis 3, 4, 5 horas en el agua. Y te empezáis a fusionar con el medio, ¿cachai? Empezáis a pensar distinto, pasáis muchas horas callado, pasáis muchas horas contigo mismo, y en el mismo ejercicio de la respiración también, estáis todo el rato consciente de eso, ¿cachai? Entonces, es en sí como una actividad súper meditativa. La conciencia mental va por el lado de hacer cosas que duren. La conciencia mental va por el lado de hacer cosas que duren.